Gracias a todos por venirnos, lo hemos pasado muy bien aunque estemos un poco viejos pellejos, pero os agradecemos que lo estéis. ¡Ay! Ahora no lo voy a soltar, pero jamás voy a poder, pero jamás me olvidaré del miedo que siento por mí, pero jamás voy a poder, pero jamás me olvidaré del miedo. ¡Ay! Ahora no lo voy a soltar, pero jamás voy a poder, pero jamás voy a poder, pero jamás voy a poder, pero jamás voy a poder. ¡Ay! Entonces, jamás voy a poder, pero jamás voy a poder, pero jamás voy a poder, pero jamás voy a poder, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!